LUNES 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 MARTES MIERCOLES MIERCOLES JUEVES VIERNES VIERNES SA 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 SÁBANO TODO DOMINGO LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VUERNES SABADO, DOMINGO LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIRNES SABADO, DOMINGO LUNES MARTES MARTES VIERCOLES MIERCOLES VIERNES 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 SABADO SABADO TODO DOMINGO LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIRNES SABADO, DOMINGO LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VIRNES SABADO, DOMINGO LUNES LUNES MARTES VIERCOLES MIERCOLES VIERNES 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 SABADO TODO DOMINGO LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VERDES SABADO, DOMINGO LUNES, MARTES, MIERCOLES, JUEVES, VERDES, SABADO, DOMINGO NAVIDAD, NAVIDAD DÍA FESTIVÓ BUM, BUM, BUM MUY LEJOS, MUY LEJOS CONDUZCA POR LA CALLE BIP, BIP, BIP SABADO NO, 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 NO BUM, BUM, BUM BUM BUM, BUM BUM NAVIDAD, NAVIDAD DÍA FESTIVÓ BUM, BUM, BUM MUY LEJOS, MUY LEJOS CONDUZCA POR LA CALLE SALTA, SALTA, SALTA O-O NO, 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 NO BUM, BUM BUM BUM, BUM BUM, BUM NAVIDAD, NAVIDAD DÍA FESTIVÓ BUM, BUM, BUM MUY LEJOS, MUY LEJOS CONDUZCA POR LA CALLE PARPA-DEAR OH, OH NO, 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 NO BUM, BUM, BUM AJA BUM, BUM, BUM BUM, BUM WUHU NAVIDAD, NAVIDAD DÍA FESTIVÓ BUM, BUM, BUM BUM, BUM BUM, BUM BUM, BUM PARPA-DEAR OH, OH NO, 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 NO BUM, BUM 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 CUCHARA NAM 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 CUCHARA NAM 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 SOPA NAM 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 SABROSO DELICIOSO TENEDOR NAM 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 TENEDOR NAM 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 PASTA NAM 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 SABROSO DELICIOSO MMM BUM 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 Delicioso Cuchara Nam 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 Tenedor Nam 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 Palillos Nam 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 Sabroso Delicioso Casa de muñecas Casa de muñecas Casa de muñecas La 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 Casa de muñecas Casa de muñecas Casa de muñecas La 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 Las muñecas también lloran Sienten el dolor Por favor se corten Para disfrutar del juego Las muñecas también lloran Sienten el dolor Por favor se corten Para disfrutar del juego Casa de muñecas Casa de muñecas Casa de muñecas La 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 Casa de muñecas Casa de muñecas, casa de muñecas Las muñecas también lloran, sienten el dolor Por favor, sé cortés para disfrutar de nuevo Casa de muñecas, casa de muñecas Casa de muñecas, la 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 Las muñecas también lloran, sienten el dolor Por favor, sé cortés para disfrutar de nuevo Las muñecas también lloran, sienten el dolor Por favor, sé cortés para disfrutar de nuevo Casa de muñecas, casa de muñecas Casa de muñecas, la 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 Casa de muñecas, casa de muñecas, casa de muñecas, la 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 Las muñecas también lloran, sienten el dolor, por favor se cortes para disfrutar del juego Las muñecas también lloran, sienten el dolor, por favor se cortes para disfrutar del juego Casa de muñecas, casa de muñecas, casa de muñecas, la 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 ¡Cardero! ¡Cabra! ¡Cerdo! Cerdo, cerdo, cerdo Cerdo, cerdo, cerdo Cerdo, cerdo, cerdo Cerdo, cerdo, cerdo ¿Ganto? ¡No! ¡Cisne! ¡No! ¡Papo! ¡Papo, papo, papo! Pato, 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 P Porro, porro, porro P maintenant Sonre Lopot Lopo, Lopo, Lopo